Sucede una vez al año, es el evento de ventas de Memorial Day en sus concesionarios de Ford de Nuevo México. Y Ford Motor Company anuncia incentivos especiales solo para estas ofertas. Obtenga el Ford Explorer del 2022 con 3.9% por 60 meses. O escocca el Ford Edge del 2022 con 3.9% por 60 meses, más $1,500 de reembolso en efectivo. Estas ofertas están disponibles hasta el 31 de mayo y solo durante el evento de ventas de Memorial Day en sus concesionarios de Ford de Nuevo México. Gracias por ver el video.